En el mundo del antiguo y clásico como Juan D'Art, presidente del Club Chrysler de Colombia. Hola Juan D'Art, cuéntame que están haciendo el club acá, ¿de qué se trataste bien? Este es un evento que hemos organizado con nuestro club aliado y hermano que es el Club Cavan y hemos hecho hoy un encuentro nacional de propietarios de vehículos clásicos de la marca Chrysler. Chrysler es la tercera grande de Detroit, una gran compañía reconocida a nivel mundial por fabricar automóviles muy longevos, muy durables y de avanzada tecnología.